Ok, creo que ya esto ya está funcionando Entonces voy a empezar Voy a tratar de mostrarles Un folder de dockings Que sí hice bien De plants Para que quede claro En este video Ahora que hice mal la otra vez Y que estaba fracasando Y denme un momento Creo que Ahí debería verse esto Como siempre ya saben En cualquier momento interrumpan Y hagan preguntas Entonces Este folder aquí a la izquierda Esta pantalla refleja Varias cosas Porque aquí estoy haciendo Varios análisis De un grupo grande de proteínas De modelos Que son estos seis Y este es un proyecto Donde quieren saber Hay dos proteínas de referencia Dos cristales Y el resto Las otras cuatro son Modelos Como los que hemos estado De los que hemos estado hablando Los miércoles Entonces quieren saber Y esto lo hicieron Porque secuenciaron A una bacteria Y quieren ver Si esas proteínas Que secuenciaron Pues sí podrían tener La función Que tienen asignadas Las que se conocen Por cristalografía Y desde luego Por lo menos Hacer docking Con Bina o plants Es súper interesante Todavía no he hecho El deledoc A lo mejor aquí Lo podemos plantear Para que vean Cómo se hace Pero Ah bueno Parece que ya hice El deledoc Solo que ya no me acordé Pero bueno Aquí les puedo mostrar Cómo se hace El de plants El grave error Que cometí La sesión pasada Voy a tomar este Para ilustrar Es que En la configuración De plants Había Cambiado Una opción Que no Que sí Se tardara mucho Entonces estuvimos esperando Los resultados Y en realidad No teníamos por qué hacerlo Esta opción Es la que yo había puesto Mal en la En la sesión pasada Si cambio este Multi Write multi De 0 a 1 En vez de escribir Resultados En archivos independientes Los trata de poner En uno solo Y Parece que no salen También los resultados Entonces Lo volví a hacer Dándole El 1 Y dejándole un 0 Y lo que ocurre Con eso Es que ahora Tenemos resultados Muy padres O bueno Padres Aquí está La lista De archivos Y Están En bloques De 15 Que fue lo que le pedí Al archivo De configuración Que de hecho Lo debería haber dejado abierto Aquí está Pedí 15 estructuras Y que tengan Un clustering De 2 Amstrums Desafortunadamente Omar Espero que no tenga Ningún problema Muy grave No está Pero esto es algo Que preguntaba Al uso Del RMSD Tal RMSD Es una medida Muy gruesa Internamente Se puede aplicar Para seleccionar Grupos de resultados Y aquí la apliqué Con ese valor En los artículos Que les copié Y por favor Confirmenme Si les llegó El link A su correo Justamente Utilizan Esa medida Y ellos En ese artículo Encuentran Que es una buena Medida Para discriminar Cuando los resultados Están en el mismo sitio Parecido a un resultado Ya cristalográfico Y o no O cuando están Difidiendo Y por lo tanto Se consideran Como independientes ¿Sale? Entonces Aquí están Así En bloques de 15 Seleccioné Lo que no debía En bloques de 15 Alternativamente Un archivo Que se llama ProteinMol Y un archivo Que se llama ConfMol Es medio complicado La primera vez Que uno ve esto Porque Pues ¿Qué es cada cosa? ¿No? Y les explico Brevemente El que se llama Proteína Y lo voy a abrir Para que lo vean Contiene Solo Un pedazo De la proteína Contiene Los hidroxilos Me parece que Solo los hidroxilos También por eso Lo quiero ver Lo quiero abrir Contiene Los hidroxilos Déjenme Voy a hacer un poquito Más grande Para que lo alcancen A ver Entonces Si hacemos Suma A alguna de estas cosas Contiene Las aminas Ternarias De las lisinas Por ejemplo Del extremo amino Y los hidroxilos De los alcoholes Y lo que hace Lo que hace Plants De manera Muy interesante Es que permite Que eso se muevan Estos Pues estas secciones Que pueden hacer Interacciones Muy específicas Plants Cuando hace El docking Permite que tengan Rotaciones No es Muy útil Para nosotros En la visualización Pero es muy padre Que haga eso Que se formen puentes De hidrógeno De levantes Para la visualización Para bien o para mal Entonces hay que usar El receptor Me voy a regresar Me voy a regresar Hasta ese nivel En los archivos Y además Creé también Receptores específicos En Plants Y receptores específicos Para Vina Y para Ledoc Y eso es porque Me di cuenta Que si los procesa Distintos Algo que podrían Apuntar en sus notas Es que Plants No directamente Plants Pero el programa Que prepara Los receptores Y los ligandos En Plants Que es el Spores Permite no solo Generar Estados de protonación Para los ligandos Pero también para los sitios De unión Entonces cuando uno Ya tiene un sitio Muy específico Que en nuestros casos Creo que Solo Getulio Brenda y Angélica Que van a trabajar O que están trabajando Con proteasas Donde conocemos El sitio catalítico Podríamos intentar Jugar con los estados De protonación Y hacer el docking Para Cristina Y Francisco Que tienen Resulta Que tienen moléculas Que pueden ser Solo carreadores Solo transportadores Tal vez no sea Tan importante Los estados de protonación Son cruciales En la catálisis Pero menos Un poquito menos En el binding Como tal Entonces voy a abrir Déjenme ver Me voy a asegurar Voy a usar el cristalográfico Para que tenga Toda la certeza Por si El modelo Lo voy a abrir En quimera Y voy a irme Los resultados De Plants Para ese retor Para visualizar Ahora Pues ven aquí La lista Esto es muy diferente Que lo que habíamos visto Con Vina Cuando abrimos resultados Pues nos da una tablita Con los valores De energía Aquí la tablita Está en este archivo De csv Se puede abrir Como texto Yo lo voy a hacer eso Para que lo vean Pero también se puede abrir En excel Si tienen algún programa Que maneje Que pueda Que sea capaz De usar Hojas de cálculo Esta es la columna Que nos interesa Es difícil de ver aquí Pero habla De cuál es el ligando Y cuál es el score total Y luego Todas las subdivisiones Que dan origen A ese score total No sé por qué Lo diseñaron así Los programadores Pero En el trasfondo Esto es lo que ocurre Con muchos programas Que evalúan Propiedades De moléculas Tienen diferentes Subsecciones De score Por ejemplo Qué tipos de átomos Si son donadores O aceptadores De puentes de hidrógeno Si son halógenos Etcétera Pero el valor final Por el que se agrupan Esos resultados Como el mejor Para cada ligando Es esta columna Y hagan preguntas Hagan preguntas Acuérdense Alguna que me habían hecho Era antes La escala Por ejemplo Vina usa valores En kilocalorías Y van como entre 0 A menos 12 Y aquí Pueden ver Que incluso hay Este 200 Positivo Y valores De menos 122 Este 200 Es súper anómalo La razón es por El tipo de ligando Este es un ligando Es increíblemente complejo Entonces Nos está diciendo Que el programa Realmente no puede manejar Y todos los demás Son razonables Para la escala Que utiliza Plants Entonces Aquí no tenemos Esa gráfica tan bonita Para ver los resultados Pero podemos ver Que por ejemplo El resultado Voy a escoger Este que ya revisé El noveno resultado Para esta molécula Tiene un score De menos 61.62 Entonces Vean rápidamente Esta es la molécula 9 Eso es lo que indica Este número Si el archivo Hubiera tenido nombre Ese habría aparecido Aquí en vez De los asteriscos Esto es un error De mi parte Que no le asigné Nombre a los archivos Y por eso Todos salen como asteriscos Entonces El 9 El 1 Ahí viene con el mejor Voy a abrir Esa estructura En quimera Y aquí está Voy a cambiar La forma en que se ve Para que se vea bonito Ok Creo que ahí Ya se ve bonito ¿No? Y este resultado Esta es Es uno de los resultados Que yo utilizaría Como referencia Esta proteína Es una Putinaza Es decir Rompe unos polímeros De ésteres Me parece Y esta molécula Que le di aquí Es un ligando Que se usa Como un proxy Como un representante Del sustrato Para poder medir Reacciones in vitro Este sustrato Es un sustrato Que cuando lo rompe Esta enzima O enzimas de esta familia Cambia de color Entonces es fácil De medir Las reacciones En términos De cinética Enzimática Y pues Es un resultado Bonito Porque aquí Ahorita no lo presento Pero si uno Busca los residuos De sitio catalítico Justamente Están ahí Cercanos De hecho ¿Saben qué? Los voy a buscar Porque Ah Se me olvida esto Como es un archivo De mol2 Quimera No sabe leer La secuencia Voy a tener Que abrir El pdb Esa es una De las cosas Que uno aprende A veces así Con estos tropezones Cuando quiere Usar solo Los mol Pero Los mol2 Están hechos Para moléculas Químicas El formato Fue diseñado Para químicos Pequeños No para Proteínas Pero bueno Está bueno De también Tener ordenados Todos los archivos Voy a cerrar El mol2 Ahí está El pdb Voy otra vez A volver a la representación De colores Yo ya soy muy viejo Y si no veo las cosas Como me gustan No me gustan Ahí está Ok Ahora sí Secuencia A ver si los puedo encontrar Rápidos Porque todavía No me lo sé Entonces Si no me equivoco Esta serina Este glutámico Y Una de estas dos Histidinas Yo creo que De cereza Si estoy grabando La clase Sí 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 Ahí está Aspartico Ok Escogí mal La histidina Y también Me parecería Que el gámino Déjenme ver Si no fuera Ese ¿Cuál? Este No debería Hacer ese Perdón Ah por cierto Si Si intentaron Abrir el link Del De los videos Solo para saber Que si está funcionando Si me falló Y no me lo sé Los residuos Esta histidina Está bien Entonces me falta La serina Que según yo Debería estar Muy en la superficie Sí Excelente Pues esta serina Esta histidina Ahora me falta El glutámico Sí A lo mejor Es ese de allá atrás No Algo está mal A lo mejor Este es un Aspartico No un glutámico Eso me pasa Por escoger Un modelo Que No me sé No Ese no es Este A ver Voy a tener que recurrir A la misma estrategia De seleccionarlos Todos Y postrarlos Sí Ahí está Perdón que lo tenía que hacer Tan complicado Entonces Estos tres aminoácidos Esta histidina Este aspartico Y esta serina Son parte del sitio catalítico O por lo menos Son la triada catalítica Conocida Para este Para esta proteína Y Y el docking Pues no es perfecto ¿No? Si tratamos de ver Sus posiciones O incluso si forman puentes De hidrógeno Es fácil de visualizar Que no es el caso Porque Probablemente La misma estructura De la proteína La conformación En la que la cristalizaron Sin ligando Pues no permite Que se acerque más Y está muy bien En la proximidad Creo que este es uno De esos resultados Que nos diría Estamos buscando Por el camino correcto Pero también Ilustra muy bien Que el docking Por las limitaciones De usar las proteínas Como cuerpo rígido Pues no nos va a lograr Decir más Que lo que ya Encontramos aquí Y la manera En que yo interpretaría Entonces este resultado Calculado con plants Es que Pues da Un Da un sitio Cercano al sitio catalítico Y una afinidad Que fue la de Menos 66 Que está por ahí En el Excel Y ya hasta ahí Nos va a llevar ¿Ok? Entonces hay una pregunta Obvia aquí Que me gustaría Que alguien la hiciera Pero si no la hacen En 5 segundos Pues la voy a tener Que hacer yo La pregunta sería ¿Qué tal se compara Entonces con los resultados De Vina? Y para eso Pues ya había hecho El docking con Vina Está aquí En otro folder Acá abajo Y lo voy a abrir Desde Quimera Porque ese sí Tiene su tabla Muy bonita Para ver los resultados Entonces Pulse binding View dock Perdón Tengo que encontrar Vina Este receptor Es el 2CZQ Ahorita pueden ver Con todos estos resultados Porque es súper importante Tener una buena organización De sus datos ¿No? Si de repente Hicieron un docking De 15 modelos Con 80 ligandos Y tres métodos distintos Pueden llegar a este punto Y no tienen No tienen control De cuál era Qué cosa Cuál es el resultado Cuál es el archivo De entrada Y bueno Pues eso siempre No es divertido Cuando les llega a ocurrir El ligando Aquí sí tiene nombre El que se tiene que comparar Con el de Plans Es este Para NPV NPV Ok Déjenme mover esto Fuera del camino Y Creo que sí lo hice bien El primer resultado No se parece Ah Se me hace que Cometí un error Y a lo mejor El Vina Está hecho con Nota ligando Pero en el peor De los casos Están en el mismo sitio Están muy cercanos No es en el sitio No Sí es el correcto Perdón Voy a cambiarle La manera en que se ve Para que lo alcancen A ver En la La pantalla Show Perdón Show as sticks Y voy a poner color Para que lo distinguamos Ahí está Entonces Ven Más o menos Como Encontraron Un lugar parecido Pero el mejor resultado De menos seis uno Pone otra parte Del ligando En esa posición ¿Cuál es la correcta? Pues aquí para interpretarlo Necesitaríamos Que los expertos De esta proteína Nos ayudaran Que Yo que no sé Bien Cómo tiene que ocurrir La reacción De este sustrato colorido Pues se me hace igual De razonable Que el anillo Esté cerca A que la cadena Esta Alifática Esté cerca Pero De manera más interesante Es que no escogí Todos los ligandos El tercer resultado Déjenme intentar Corregir esto El tercer resultado No Este no es Este Este El tercer resultado Resulta que es Parecido Muy parecido Casi se encima Al resultado De plants El tercero No El cuarto Cuarto Quinto Y sexto Este es el tipo De beneficios Que ahorita les estoy Mostrando de manera Muy gráfica De hacer el docking Con dos sistemas Completamente distintos Vina Que hace una búsqueda De rejilla Y usa Está basado En campos De fuerza dinámica Molecular Y plants Que utiliza otro método Completamente distinto Incluso una escala Energética distinta Y ambos encontraron Básicamente Los mismos resultados Desde aquí lo que yo tomaría Es justamente estos valores El de menos seis Y el de menos Sesenta y uno Como les digo aquí Estos números No son tan No realmente representan Un experimento De laboratorio Húmedo Me quedaría solo Con dos decimales Y aquí ya tengo un punto Para hacer ese regráfico Donde tendría El dock Los valores de docking De un programa Contra los valores De docking de otro Y esta es La intersección Entre los resultados De ambos Para este ligando Si funcionó muy bien Esto Y tengo que revisar Para los otros Porque los otros ligandos Les voy a mostrar uno Solo para que vean La complejidad De este Este proyecto ¿Cuál es uno? Creo que este De 3 Estos Todos estos ligandos Ese proyecto Va hacia entender Si estas proteínas Podrían romper Poliuretanos Y los poliuretanos Son polímeros No solo grandes Sino además Como Aleatorios Esta que ven aquí Es otra molécula Que les interesa Y esta es una repetición De este esqueleto De 2 anillos Con Esteres Y acetatos Y nitrógeno En 3 En 3 Repeticiones 3 unidades Y pues tiene Y pueden ver fácilmente Que tiene una cantidad Espantosa De enlaces SP3 Rotables Y ese no es el peor Uno de estos ligandos Me parece que La cutina La cutina O sea Ninguno de los programas La ha podido manejar bien Aquí no sé Ni siquiera No tengo idea Ni siquiera De cuantos enlaces Rotables Pero No se puede manejar Ni en Vina Ni en Plants Creo que Plants Incluso por ahí Cree que hay enlaces Que no existen Este es un ligando Espantoso Muy muy difícil De manejar Y bueno Ahorita se los muestro Para ilustrar Que no todos los programas Te lo dicen Pero incluso algunos Tienen en su código Limitantes Para el número De enlaces Rotables El Autodoc Original Tenía limitantes Creo que a 32 Enlaces rotables Pero en realidad Su eficiencia Decrecía Dramáticamente Arriba de 20 Ok Hey Cristina ¿Sabes? Fíjate Esto es algo Que he estado Cambiando en mis clases El que usen Los emoticones Porque si Tener ese feedback Se agradece Como profesor Gracias Cristina Los demás También úsenlos Si quieren usar Si quieren usar El de Sad Confused Lo que sea Úsenlos Me alegra El día De la clase Ok Pues preguntas De estas cosas Algo que les Algo que les surja Como duda Interesante Como duda Incluso de curiosidad ¿No? Ahorita Ven Lo que ven Es parte De mi filosofía Del análisis Si hubiéramos Escribido Solo el mejor Resultado De Vina Y el mejor Resultado De Plants Sería difícil De decir Si están Convergiendo Plants Te hace muy fácil El ver Todos los resultados Perdón Vina Te hace fácil Ver todos los resultados Aquí en Quimera ¿No? Puedo darle scroll Y ver Cómo está la convergencia Y de hecho Excepto de los Tres primeros resultados Converge muy bien Después Vina Eso Eso es algo Bueno de ver Pero de Plants Es mucho más difícil De verlo Si quisiera verlo Tendría que regresarme Al folder De los resultados De Plants Y muy literalmente Y cansadamente Tendría que seleccionar Todos los resultados Que corresponden A nueve El uno ya está Voy a abrir Dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho, nueve Diez, once Doce Tres, catorce Quince Ups No le atiné Quince Y abrirlos al mismo tiempo Y yo he visto Que para Plants No vale la pena Que en realidad Solo cuando el primero No corresponde Combina Vale la pena buscarlos Porque sí Parece que explora Mucho mejor El espacio conformacional Aunque en este caso No es tan cierto Voy a alejar De la proteína Para que la puedan ver mejor Hay algunos resultados Que están en la superficie De la proteína Un ligando aquí Otro acá Y aquí hay Varios encimados Uno, dos, tres, cuatro De los quince Y uno, dos Y cuatro, seis Entonces hay nueve Que probablemente Sí convergieron Aquí en el sitio De unión Pero que no van a ser El primero, cuarto Quinto y sexto ¿No? Sino aquí tendría que ponerme A ver Cuál corresponde A cuál A ojo Y pues bueno Puede ser útil Pero creo que para la disección De un problema De un problema De screening No lo es tan útil Analizar todos y cada uno Para uno muy puntual Donde queremos saber Si un ligando Se une allí o no Es algo totalmente práctico Y guiarlo Con los resultados De Vina Si ya hay resultados También del E-Doc O de UCSF-Doc Pues aquí lo suplementan Para decidir Sobre todo Si no tienen información Del sitio de unión ¿Cuál es el sitio de unión? Pues tenemos que escoger Donde converjan La mayoría de los resultados Porque esa es la información Que tenemos Aquí en este caso Pues tenemos La facilidad De que hay un sitio catalítico Y si estamos buscando Sustratos Para ese sitio catalítico Los tenemos que buscar En el sitio catalítico Ok Creo que Creo que ya tengo El material Para la siguiente parte Entonces ¿Cómo ven? Tienen preguntas Algo que quisieran ver Mientras esté abierto Esto aquí en En Quimera Algo que podría mostrarles Que sería útil Yo dije Y no lo Demostré Que no hay puentes De hidrógeno Entre el ligando Y la proteína Y ahorita Voy a hacer eso Voy a tratar de mostrarlos Voy a seleccionar El ligando Con el botón De control Y el click normal Del ratón Ahí se tiene que ver Ese halo verde Y luego con la flecha De arriba del teclado Se selecciona todo Y ya con eso Es súper fácil Hay aquí en las herramientas Encontrar puentes de hidrógeno Y ahí le puedo decir Que use lo que seleccioné A través de este botón Que encuentre puentes de hidrógeno Donde haya elementos Que al menos uno esté seleccionado Y luego Si está oculto El lugar donde está El puente de hidrógeno Se muestra Ahí está Y Ah pues miren Si encontró Este puente de hidrógeno Acá abajo Con la serina Y un par de puentes de hidrógeno Con esta tirosina Y esta otra serina Entonces esto Este análisis Está Está práctico Porque fue Para el de Y aquí en esta ventana Lo puedo repetir Para el de El de Quimera Con las mismas parámetros Y Pues Para el de Quimera Para el de Vina No encontró nada No encontró puentes de hidrógeno Para el de Sí Pues el de Plans Parecería ser Un mejor representativo De Estos resultados De docking Que los de Vina Lo que estoy diciendo Es cualquier otro Resultado Sería muy fácil Compararlo Contra este resultado Que parece ser Un verdadero positivo Es un ligando Que se sabe Que se une a esta proteína Es un ligando Que se une Al sitio catalítico Y Contra él Ya podríamos comparar Cualquier molécula De la que no De la que no Este Tuviamos información Ah Me escribió Mar Y dice que no se puede conectar ¿Alguno de ustedes Tuvo problemas? No No doctor Ninguno Ok Qué raro Le estoy contestando Rápidamente Para que sepa Que si le pusimos atención Sí Y luego Los problemas técnicos Son Son frustrantes Porque Si no logras Identificar Qué es Y arreglarlo Pues nunca No puedes Tener satisfacción De eso Bien Entonces Voy a Voy a quitar Estos resultados Para que trabajemos En la siguiente A menos que alguien Tenga alguna pregunta Bueno Entonces Déjenme Quiero quitar esto Y Este por el momento Esta es la otra computadora Bien Entonces Aquí está Otro Docking Que quiero hacer Para eso Tengo aquí Otra proteína Y dos ligandos Este docking En particular Ah gracias por el ícono Brenda Esta proteína La quiero usar aquí Porque Estuve tratando De hacer el docking Con Con vina Y Y no parecería Vina Lograr encontrar El sitio catalítico De esta proteína No lo he hecho Con plants Lo debía haber hecho La vez anterior Pero lo voy a Lo voy a intentar Hacer con Le dock Le dock Es Es Otro programa Distinto Que hace las cosas De otra manera Súper distinta Pero se los presento Después de plants Porque tiene una filosofía Semejante Voy a Necesito Sí Básicamente Necesitas empezar Con un pdb Pues eso es lo que voy a poner Ahorita aquí adentro El pdb Que tengo acá Minimizado Ahí está Ahora Necesito asegurarme Que puedo encontrar Ese folder Acá en mi Otra computadora Donde quiero hacer El trabajo Esto está en Google Drive Current 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 Work Team Le dock Listo Ah Aquí todavía no se actualiza O se tiene que sincronizar Con Con Google Drive Hay que darle un instante Entonces Pero bueno Lo que les puedo mostrar En este En el internet En lo que se sincroniza Es que este programa Que tengo instalado En este folder Que se llama Opcional Y por favor Si se lee muy chiquitas Las letras Para ustedes Díganme Y hago más grande La terminal Tiene Estos programas Son Le dock Este se llama para Mac Le frag Le pro Y le water Estos nombres No sé a quién se les ocurrió Pero bueno El de agua Es para hacer análisis De cuántas moléculas de agua Se pueden unir Al sitio de unión A donde ya se hizo el docking Le pro Es para preparar la proteína Le frag Este es algo que también Quisiera explorar después A lo mejor En particular Trabajan con él Donde utiliza No moléculas ya armadas Sino fragmentos de moléculas Y trata de construir Nuevos ligandos Que se unan a sitios específicos Y finalmente Le dock Que sí es el programa Que hace el docking Entonces Si ya se sincronizó esto Ahí está el team El primer programa Que se necesita usar En el dock Es Le pro Le pro Y ahorita lo voy a correr Solo para Que vean Como Qué información da Le pro Prepara El PDB Para que se pueda hacer El docking Lee La estructura Y si tienes Metales Sin Manganeso Calcio O magnesio Ayuda a parametrizarlos Este le pro A mí me gusta Por eso Justamente Que tolera Metales Y puede Parametrizarlos De manera Que el docking Sea eficiente Creo que Ninguno De nuestros casos De proteínas Necesitales Lo cual es bueno Porque Haría muy difícil El uso De otros programas Pero si se necesitara Pues ya saben De este programa Que sí lo hace Y lo que hace También aclaro eso Para que no se malentienda No es que haga docking De metales A proteínas Sino Asume Y parametriza El metal Para que sea parte De la proteína Como receptor Ok Entonces le voy a dar Mi Y lo que va a hacer El programa Es cambiar Algunos parámetros Para que Pueda leer bien El PDB De la proteína Le va a cambiar Va a escribir Uno nuevo Con un nombre nuevo Y va también A crear un archivo Que se llama Dockin Que es el archivo Que va a contener Los parámetros Para este nuevo docking No me voy a esperar A que se sincronice Aquí voy a mostrar Lo que salió Este nuevo archivo De PRO Es el que Con el que se va a hacer El docking Este archivo De docking Es el que contiene Los parámetros Este es el contenido Del docking Fíjense Pues bueno Tiene Tiene sus defectos ¿No? Aquí indica Quien es el receptor El RMS De los resultados Eso lo vamos a cambiar Como es un programa Que no sabe Nada de la proteína Pues no sabe Donde está El binding pocket Y nosotros Vamos a tener Que decidir Vamos a tener Que dárselo Este es el número De resultados Que nos daría Ligando Y Quiere que le demos Una lista De donde están Los ligandos Aquí esta de la lista Es algo complicado De manejar Y les voy a mostrar La manera fácil Entonces se puede hacer De otra manera Que nos haga la vida Más fácil En algunos casos Así se sincronizó Que bien Entonces bueno Pues a editar Aquí lo voy a poner Acá abajo ¿Qué tal? ¿Se lee? ¿Se lee bien? ¿Se lee mal? Ahora sí ¿No? Y voy a usar De referencia El archivo De Vina Para llenar Los datos Del sitio de unión Entonces de hecho Como no quiero decirle Dónde está el sitio de unión Sino quiero que lo encuentre Perdón Voy a usar Voy a tener Que usar Algo más complicado Déjenme pensar Porque Doc Quiere que le dé El tamaño De la caja Y Quimera Lo que me está dando Es el centro Y las dimensiones De la caja Entonces voy a tener Que hacer alguna operación Para convertir El uno en el otro Y Plants Quiere el centro ¿No? También Eso es lo fácil Esto es lo difícil De aquí Bueno A ver Aquí hay que ser creativo Bueno Lo que voy a hacer Primero voy a hacer Esta lista De los ligandos ¿Sale? Pues ese archivo No hay manera fácil De crearla Yo lo que hago Y por eso estoy En la terminal También la voy a hacer Más grande Es usar un comando Que se llama Touch Este comando Touch Es un comando Que uno pensaría Que es algo Absolutamente absurdo Pero lo que hace Es crear Un archivo vacío Entonces Touch Espacio Ligands En cuanto le dé Enter Va a crear un archivo Que se llama Ligands Pero que no tiene Absolutamente Nada de contenido Entonces la parte Que nosotros queremos Hacer Es poner en ese archivo Una lista De los ligandos Pero esta lista No es el nombre De los ligandos O bueno Puede serlo Pero para que eso funcione Estos ligandos Tienen que estar En el mismo folder Aquí Y entonces Ahí si ya se puede copiar Ups El nombre de los ligandos Ah estoy haciendo Ahí está Y poner dentro Del folder Del archivo vacío De ligands Esto es diferente De lo que les mostré Con Ligands Donde el archivo Contiene las estructuras De los ligandos Aquí solo tenemos Que dar los nombres Literalmente Es una lista Ahora ¿Cómo resolver esto? Es una lata Hay que usar El centro Y el tamaño Y aquí creo que Voy a tener que mostrarles El pizarrón Para explicarles La lógica Y luego Se las quiero explicar Porque también Si yo la estoy pensando mal Y Se las explico mal Pues el día que lo intenten hacer Todo va a salir mal Y Y no vamos a saber por qué Déjenme un momento Para compartir mi Hub Ahí está Ahí ya lo pueden ¿Pueden ver el pizarrón? Colega Sí, ya se puede Ya se ve Gracias Voy a poner carita feliz Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah Tengo que poner Perdón El pizarrón En la otra pantalla Porque si no No lo puedo manejar Ahí está Sale Entonces el programa De Leduc Que alguien debería hacer Que adoptaran filosofías Idénticas Quiere El tamaño de la caja El X mínimo Que podríamos poner aquí Como este punto El X máximo Lo podríamos poner Como este punto Y lo mismo Para Y Máximo mínimo Y lo mismo Para D O sea En esencia Quiere que le digamos Esto Para que pueda trazar El poliedro adecuado Que contenga La caja Correcto ¿Vale? Entonces Pero nosotros Solo tenemos Los valores del centro Y las dimensiones Totales Entonces creo que Mi lógica Ha sido Tomar el valor Del centro Creo que incluso El manual Dice cómo hacerlo Pero uno Lo debe de poder Razonar Si esto es el centro Y esta es la longitud Uno debería poder Tomar la dimensión Dividirla entre dos Y sumársela Ah, díganme No me dejen solo Sí, sí Tiene sentido A ver Los que están Los que quieren Obtener un doctorado ¿Tiene sentido? Hagamos los cálculos Les voy a poner La calculadora aquí Entonces Para obtener Este valor Necesitaríamos Tomar el centro Bueno Necesitaríamos Este tamaño Dividirlo entre dos Y agregárselo Al centro ¿No? Entonces Va a tener que ser 54 Lo voy a redondear 8 entre 2 Más 40.34 ¿No? No sé si los demás Ven Pero yo ya no estoy Viendo su pantalla Ni nada No, ahí yo la regué Sí, gracias por avisarme Cristina Puto extra Por la participación Si estuviéramos En el aula Ojalá algún día Lo podamos hacer Para Melo Te tocaría 54 54.8 Entre 2 Más 40.34 Sale Entonces Primera coordenada Ah, pero lo hice Como más Voy a ponerla en max 67.74 Luego Para como menos Es la que va a ser Del mínimo De 4.8 Entre 2 Menos Esto Se podría automatizar En un excel ¿No? Ah, pero estoy haciendo La operación al revés ¿No? Tiene que ser 40 0.34 Menos La mitad De 54.8 ¿No? Si no va a salir Alguna cosa Rara Perdón No Este Esto es La Lo malo es que Un editor de texto No es la herramienta Adecuada Para esto A ver Entonces 40 0.34 Menos 54.8 Ok Eso se va a razonar Ya tenemos El máximo y mínimo En x Y hay que hacer lo mismo Para y Y Y aquí Esta caja No tiene Las mismas dimensiones Creo que vale la pena Hacer cada cálculo Con sus propias dimensiones Así que Necesitamos 63.6 Más Y menos El tamaño 43.3 Entre 2 Pues aquí creo que ya Encontré una mejor manera De hacer la anotación Listo Entonces 63.6 Más 21.65 Esta es la parte En la que los estudiantes Se pueden Se pueden estar Burlando del profe Que le cuesta trabajo Hacer las cosas Y Este 63.6 Ajá ¿Qué hice mal? Bueno Este No, ¿qué pasó? O sea Los Siendo lo que estamos haciendo Pero estos datos De centro De x y y Y el tamaño De x y y ¿Esos de dónde Los sacó? Como Vina Lo hace automático Cuando le das Los Los archivos A Pyrex Ah, ok, claro Yo siempre empiezo Por eso les enseñé Primero eso Todos los demás programas Son súper mala onda Y no te dicen Cómo sacar esto O no tienen Una herramienta Para hacerlo Entonces por eso Siempre hacerlos Primero en Vina Además Vina Usualmente funciona Con cualquier proteína Que le den Y cualquier ligando Y guardar esos datos Para usarlos después Esa es la clave Del éxito Ok, gracias También UCSF-Doc Hace algo parecido Pero UCSF-Doc Lo dejo al final Porque es el programa Más Más Difícil de usar En general Pero también salva Un archivo Como este Sí, de ahí es De donde lo sacaríamos De Vina Y de Pyrex Entonces 49.27 Entre 2 24.63 Sí, imagínense Hacer esto solitos La primera vez De donde sacan Todas estas cosas Yo afortunadamente Lance y Ledoc Los aprendí a usar A principios de este año Y pues ya O sea, sí me sorprendió Que los programas No te ayudaran A obtener esta información Pero pues no me dejó En la dificultad De no saber Cómo hacerlo Ya afortunadamente La experiencia De los otros programas Pues me dejó Con Sí, pues me dejó Sabiendo bien Qué podía hacer Para solucionarlo Tamaño Ah, claro Sí, sí, sí Perdón Es que estaba pensando Si tenía sentido Estos tamaños De Z Pero sí, claro Pues la magnitud La está dando El 24.63 Listo Entonces Pues ya está Ligans Ahí está el archivo De los ligans Aquí es Que contiene La lista Está Ya modificamos El doc Para que sea capaz De hacer el docking Y está la proteína Preparada No voy a hacer esto En caso de que salga Una cosa muy rara Y es más Voy a reducir El número de ligandos A 5 Para que lo haga rápido Que de todas maneras Es muy rápido Y ahora sí voy a ejecutar El programa De nuevo hay que llamar El folder Donde está Y ahora Antes de ejecutarlo Voy a preguntarle ¿Qué necesitas? Y me dice Pues dame el nombre Del programa Y mi archivo De configuración Y listo Vamos a hacer eso Voy a pedirle Algo extra A ver si Tiene sentido Ah no ¿Saben qué? Quiero mostrarles Una Entería Que encontré Cómo hacer Pero déjenme Encontrar el comando Ahí está Perdón Entonces No me hagan No me hagan caso Pero Le toque Le toque Le toque Le toque Ajá El archivo De configuración El log Que quiero que salve De cómo vamos a dar Las cosas Pero además Quiero que me avise Si acaba Ahí está Es un comando Más o menos Sencillo Y yo le agregué Esto Para que Lo que escriba Que no se vaya A un archivo Me lo ponga En ese archivo Y después Este otro comando Que es muy específico A mi computadora Pero Quiero empezar a usarlo Para que los programas Avisen cuando acaben ¿Vieron esas cosas? Eso es cuando Me avisa que acaba Pues lo quiero usar Porque si algo sale mal Rápidamente puedo ver Que salió mal Y en este caso No entiendo Que salió mal Ok Voy a ver Que Usar el comando Sin eso A ver Algo salió mal Ok Ok Si algo estuvo mal En mi comando Ni modo Lo tengo que usar así No me regresa A esta terminal Porque está ejecutando En el programa En el fondo Como es otra computadora Pues es Y en cualquier computadora Se puede hacer esto Acabo de abrir Otra terminal Acá abajo Y en esa Le puedo preguntar Con este comando Top ¿Qué está haciendo? Si está trabajando Yo creo que sí Porque no No me acaba de responder Ahí está Ah Y es que tengo dos Corriendo Espérenme Algo hice muy mal Ahí está Ok Ya lo detuvo Ahora sí Solo uno Abajo debe verse Ajá Ahí está El comando LEDOC Usando 99% De un CPU Algo que A veces vale la pena Ponerle atención Creo que LEDOC Consume más memoria Aquí pueden ver Que está usando El 25% De una computadora Que tiene 8 gigas Entonces el 25% De 8 son ¿Cuánto? 2 gigas ¿No? Es la cuarta parte Del 100% Entonces Se puede usar Casi cualquier computadora Para el docking Pero si Si ya ven que su computadora Está casi Saturando su RAM Pues tengan cuidado Hay unos métodos Con UCSF Dock Que sí consumen También llegan a consumir Cantidades espantosas De memoria Pero La mayoría de los dockings No requieren mucha memoria Con 8 gigas Es más que suficiente Aún en este caso Todavía no se ve Que escriba resultados Cuando empiece Va a escribir Este nombre Pero con la extensión DOK Y luego este nombre Con la extensión DOK Y eso Eso ya sería señal De que está funcionando ¿Cómo ven? Esta es la parte terrible Porque hay que esperar Se va a tardar Los programas en general Fuera de Vina Que tiene su exhaustividad Toda rara Se van a tardar En función de dos cosas Tres El tamaño De la caja de búsqueda El número de ligandos Y la complejidad De los ligandos Estos dos ligandos Se los voy a mostrar Para que tengan idea De Qué tan complejos son Son ácidos No, perdón Son De tres carbonos Uno, dos, tres Y algunos hidroxilos Este es el DHAP Y el metilcleoxal Es más pequeño Creo que de hecho No tiene Fosfato Es más o menos El mismo esqueleto Pero sin fosfato Ahí está Uno, dos, tres carbonos Entonces estos Estos son ligandos Súper, súper simples Súper chiquitos Que no deberían Tardar mucho Ahora El programa sí se va a tardar Porque además Yo le pedí Es una caja grande No lo vimos Pero esta caja Es la de contener A toda la proteína Y la proteína Que estamos usando Ahorita se las muestro En quimera Es una proteína Relativamente grande Y además Para agregarle Complejidad Pero es una complejidad Que deberíamos saber Que los programas De docking Sí son capaces De manejar Es un dimer Tiene dos sitios Catalíticos Uno acá Y el otro Del otro lado Entonces Yo estoy esperando Que el docking Encuentre los dos Creo que es lo que le pedí Aunque puede estar equivocado Y a lo mejor Le hice solo una caja A uno de los dos sitios Pero ya lo veremos En los resultados Esperemos que no tarde mucho Idealmente Vina Lands Ledoc UCSF Todos ellos encontrarían El mismo sitio Tendrían convergencia De donde se están Uniendo los ligandos Idealmente Yo me conformo Con que dos O tres programas Ya lo logren Que eso sería Cuando vean los artículos Van a ver Que le sube La probabilidad De éxito Al 80 90% Mientras que Cada programa individual Está como en 60% Por ahí Incluso menos ¿No? 40% Y pues La verdad Es muy bajo Ese espectáculo De solo el 40% Ajá Perdón Perdón Este Para mi caso Por ejemplo Que son estas Estos azúcares Podría hacerse También con Ledoc Vina Este Y hacer esta misma Comparación Claro Claro Por el tipo Sí, sí De hecho Por ejemplo En los casos De receptores Cosas que no son Enzimas Vina Sería Por sus capacidades La primera guía ¿No? ¿Qué sitios Reconoce Vina? Y enfocarse En esos Para evitar Explorar Mucho espacio Perfecto Claro Que además En tu caso Pues Tenemos la información Del artículo Que me pasaste ¿No? De los sitios De mutagénesis Eso también Se puede incorporar Y decir Sí Estoy a encontrar Un montón de sitios Pero ninguno Está cerca Ni remota Cerca de 20 De esas mutantes ¿No? Eso no encaja ¿Cuál programa Sí encuentra algo? Ok Pero Por el tipo De molécula ¿No le es difícil A Este A los programas? ¿O Si es por ser Sacáridos? Exacto Sí En realidad Son difíciles Pero No son Las peores moléculas Las Ven Los ligandos Que les mostré Esos son Los peores Que me he encontrado Los sacáridos Que tienes Van a ser Latosos Pero no imposibles Y Déjame pensar Ajá Ahí va a entrar Voy a Voy a Compartirles Otra ventana En lo que Procede el docking Hay otro programa La versión Que he estado llamando Como nueva De autodock Que yo creo Que es la que Va a valer la pena Para tu caso Específico Y para los casos De las proteasas De virus Déjame lo encuentro Y ahorita lo comparto En el Ajá Aquí está Entonces Pues el desarrollo De estos programas No ha parado Por lo menos Para algunos Grupos Y uno Que Que yo no había visto Porque Lo deseché Porque estaba muy difícil De usar Y no parecía Funcionar mejor Que el autodock O Vina El autodock anterior Es este Este Se llama Autodock FR Usualmente Abreviado ADFR Y es FR Porque Está enfatizando La flexibilidad De los residuos De las cadenas laterales Y Y la manera De traducir eso A Pues un usuario Como nosotros Es Que va a incorporar Mecores métodos Para muestrear Cambios de conformación En la proteína En los receptores Y en los ligandos Entonces Esta nueva versión La Este también A principios de año La empecé a usar Es Relativamente Complicada De usar Pero por lo menos Para péptidos Que también Tienen muchos Enlaces rotables También puede tener Muchas conformaciones Está mucho más poderoso Y yo creo que Este sería El par que Definitivamente Habría que usar En tu caso Vina Este autodock Por lo menos Y lo mismo Y lo mismo Para Getulio Y para Omar Desafortunadamente Omar No pudo conectarse Pero este programa ADFR Yo creo que Es un Muy buen Una muy buena opción Para estos casos Más complicados No lo menciono En el caso De Cristina Y Porque tiene Ella ahorita Por lo menos Tiene ligandos Más sencillos Que cualquiera De estos programas No debería tener problemas Pero para ligandos Complicados Yo creo que Autodock FR Es la respuesta Y bueno ¿Por qué digo Que creo? Pues lo aprendí A usar este año Y no lo he podido Probar Contra la batería De moléculas Que ya uso Para este propósito Entonces Pues para eso Ustedes Mis colaboradores Le van a entrar Al ruedo Y con suerte Vamos a tener Resultados Padrísimos Pues miren Está tardando mucho En este En este Ledoc A lo mejor Puedo aprovechar Y no tenerlos Sentados Aunque ya llevamos Un buen rato ¿Verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Quieren que haga Más malabares? Y Vea si aquí Tengo El ADFR Sí lo tengo Wow ¿Qué dicen? Yo ya tengo hambre Pero Por ustedes Me sacrifico ADFR Este Igual necesita Un poder Alto O se puede Hacer una Computadora Simple ¿Sabes cuál es Gracias Francisco? Por eso Siempre les pido Que hagan preguntas Tiene Sí tiene Cierta limitante ADFR Es Tiene una filosofía También de línea De comandos Medio rara Medio difícil De Entender Y Y Su parámetro De De exhaustividad Digamos Déjenme Lo encuentro Para podérselo Citar Correctamente Se podría Hacer de 10 También Sí Pero es que Ajá Mientras que Déjame tratarlo De poner en contexto Y Voy a Voy a dejar De compartir La pantalla Un momento Para Verlos O para que me vean Vina Usa la exhaustividad Como parámetro De Búsqueda En general Como para Para pedir Más búsqueda Plants No lo tiene Es Es como Libre Leduc Tampoco Más o menos Puedes Ajustar Cuantos resultados Pero no una exhaustividad O una Astringencia Per se Doc Sí lo puedes UCSF Doc Sí te deja Ajustar Parámetros De minimización De energía De intentos De docking Pero en general Están como muy contenidos La manera en que Decide con cuánta Insistencia buscar Entonces eso Siempre lo separa De Vina Vina y todos Los demás programas Pero ADFR Es un poquito Peor Porque tienes En realidad Dos parámetros Uno de ellos Es Como el número Máximo De evaluaciones No suena Algo como Mucho sentido Y déjenme Encuentro El otro Uno es el número De evaluaciones Tiene dos parámetros El ADFR Uno que se llama El número de corridas Como el número De ejecuciones Y el número De evaluaciones Y es una combinación El de los dos El que nos va a llevar A los mejores resultados Posibles Entonces yo hice Algunas pruebas Con unos pépidos Y un número De runs De cien A mil Es como lo mejor Que puedes hacer Y un número De evaluaciones Entre diez mil Y un millón Ahora Pues lo digo Muy fácil Y si se los he dicho Para Vina Y para muchos Otros programas Que no necesitas Pues gran computadora Solo si quieres Muchos ligandos Pues si te conviene Tener muchos CPUs Pero solo para Vina Ni Plants Ni Leduc Usan más de un CPU Perdón No es cierto Vina y UCSFDoc Pueden usarse Con muchos CPUs Yo cuando hago Screenings Pues uso Dieciséis Veinticuatro CPUs Creo que ADFR Ahora ya puede hacer eso Pero Pero el verdadero El verdadero Costo De usar ADFR Y altos números De evaluaciones O de corridas Es que genera Archivos de salida De varios gigas Voy a Ahora si Dejar de compartir Mi cámara Y les voy a poner Uno de mis folders Donde hice Unos docs Con ese programa Y creo Que les puse El nombre de Getulio Porque es una prueba Dentro de las moléculas Que utilizaría En su proyecto ¿Dónde está? Creo que si es ese A lo mejor Estoy equivocado Pero vamos a ver Porque su proteína Es una proteasa Ah ok Estos no No me puse muy loco No exageré Este es un archivo De salida Punto draw Es de salida De docking Este otro Punto draw Es también De otro docking De dos resultados Distintos Pero no sé Pero no sé en qué Ah en AP Probablemente Les hice un prépido Que es Antiparalel O paralel De lámina beta Y son dos Corridas docking Y vean Y vean El tamaño De los resultados ¿No? Salió 200 200 megas De cualquiera De los dos Eso no pasa Con ningún Otro programa De docking A lo mejor Un método Muy especializado De dock Y tengo Casos peores Donde hicimos Hice docking Con otra estudiante Con otra proteína Que no lo veo aquí A ver ¿Será este? Ajá ¿Ven este folder? 28 gigas De un screening De Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ligandos Un screening De ocho ligandos Están resultados De decenas De gigabytes Entonces es Claro Con estos ejemplos Espero que lo sea claro Que solo Que cuando se necesita Alta exhaustividad Con Con ADFR Lo que se puede Volver limitante Es el espacio De disco duro ¿No? Ya estos resultados Ya Pasarlos en una memoria De USB Que ya no es tan fácil ¿De acuerdo Francisco? Sí Doc Sí Entonces veo que ya Acabó acá Este De dock ¿No? Y Le dock Es también Un poquito Raro Porque Le gusta También todo En línea De comando Pero Pero no está Como tan Estructurado Entonces déjenme Encuentro ahorita El comando Que necesito Aquí están Los resultados Per se Yo podría Darles Verlos Y contienen Es fácil de ver Que contienen Coordinadas ¿No? Aquí están Ligandos Con un nombre Genérico Las coordenadas Y La energía De interacción Para cada Ligando Entonces Aquí es Aquí ¿Cuánto les pedimos? Cinco resultados ¿No? Entonces es probablemente Que Los primeros cinco Clusters Sean El mismo Ligando Pero con diferentes Coordinadas No Solo hay cuatro Clusters A ver Estoy haciendo bolas Y seguro Los estoy haciendo bolas Vale Pues usamos Dos ligandos Metilglioxal Y Didroxetón Fosfato Cada uno De esos ligandos Le pedí Cinco Resultados Y están Agrupados Dentro de estos Archivos .doc Entonces Para el DHAP El archivo Resultados Es el DHPDoc Y vemos Que contiene Uno Dos Tres Cuatro Clusters Entonces No logro los cinco Resultados Pero me da cuatro La mejor afinidad Es para el primero Y la peor Es para el último Y Lo bien veo Es que si comparo Los valores De energía Son bajos ¿No? Son como de Menos dos Menos uno Para estos dos Ligandos Y esta escala Se va a parecer A la divina ¿No? Buenos ligandos Para Doc Van a ser De menos Doce Menos ocho Entonces estos Ligandos Salieron como No muy bonitos ¿No? Estoy buscando El comando No tengo el PDF Se necesita Para Para visualizarlos Y de hecho Se puede obtener Un Summary Con un programa Que debería estar aquí Ah perdón No listé Debería también Le doc Pero siento que Me hace falta Algo allí Me encuentro Aquí Ver aquí En la computadora Local ¿Qué tenemos En el Ah me falta Este de análisis A lo mejor Lo tengo que hacer Aquí en la computadora Local Ups No Ahí está Entonces necesito usar Esa herramienta De Summary De análisis Le doc Ah me falta Decirle algo En un momento Un momento Un momento Le doc Ahí está la entrada Ahí está lo que ya hice Ah es que esta es La interfaz gráfica Que está muy chafa Ah escogí otra vez Mal el archivo A ver Primero Ahí El del Summary Creo que lo hace Por Llegando Que además No encuentro Ah ahí está Entonces el summary Me da esta lista Y creo que debería Crear un archivo También De cuál es el mejor De los que encontró Entonces Este primer número Es un El valor De la energía De interacción Y el segundo Cuya escala Me elude También en este momento Porque no lo he usado Es Qué tan Como un fármaco Es esta molécula Y esa escala No me puedo acordar Qué números son buenos Creo que también Mientras más negativo Mejor Pero Honestamente No me acuerdo Estoy tratando de ver Si en el tutorial Viene Pero Es uno de esos tutoriales Que es malísimo Es súper difícil De leer No es fácil De entender Qué demonios Quieren que hagan Uno para el dock Pues no encuentro Es el water Que buscar con más calma Y se los explico Bien en la siguiente Pero Debería haber Por aquí Otra manera De que yo Separa los resultados Para que los podamos ver Y eso es lo que estoy buscando Ahora Aquí está Entonces para separar Los resultados Vamos a asumir Vamos a verlos todos L-Doc L-Doc Mac Ah Ya vi que hice mal Claro Perdón Necesito usar No el programa Del L-Doc Annal Sino el L-Doc Annal Punto C-S-H Es el escenario El análisis Ah Ahí está Entonces Creo ese Docking Summary Aquí está Sí Aquí se puede leer bien El nombre del ligando La energía de interacción Y el Ligand Deficiency Creo que es Como lo abre bien Creo que probablemente El mejor sea el metilclioxal Pero Esta es solo la parte De la energética ¿No? Cómo vemos los resultados Para ver los resultados Creo que lo que necesito hacer Es L-Doc Mac Menos Es Pi Que va a separar Los resultados Del archivo En archivos Independientes Y lo mismo Para el Metilclioxal Ahí están De acuerdo Al Por lo menos A la manera En que nos presenta Los resultados Pues podríamos Abrir este Y el primer Ligando De cada caso Y ver Si encontraron El sitio catalítico Que le ha costado Trabajo a Vina Y a otros programas Y si Creo que lo encontró Bien Déjenme lo hago Más bonito Para Para todos Perdón Creo que lo del fosfato No está bien Pero está Creo que está Bastante cerca Del verdadero Sito de unión De este Para bien Para mal Si me acuerdo Todavía del sitio De unión Ahorita lo voy A ubicar En las Las coordenadas La cadena B A ver Necesitamos Una Licina Luego Me parece Que esta La histidina Y un glutámico Primero voy a mostrar Esas dos cadenas Para ver Si estoy En el lugar Correcto No mostré La histidina Porque Está en otro sitio Si No Esta La histidina No es la Correcta No está La histidina A ver Si puedo Puedo poner La lisina Por lo menos Que esa Si estaba Bien El glutámico Debería estar Acá Arriba No Está muy Lejos Yo que digo Ando diciendo Que si me lo sé Y luego no No es cierto No me lo sé Voy a tener Que recurrir A lo de siempre Debe ser Este de acá Atrás Ya está Y ahora Solo me falta La histidina Yo creo que Debería estar Por aquí Muy cerca 196 A ver Si es eso No No Eso no es Ah Si Si Eso tiene Cara Bonito Que padre No me había dado cuenta Pero como hice La minimización Usando Este Chorus gradients En En quimera Incluso aquí Muestra la atracción Que tuvo Que tienen Los protones De esta histidina Con este glutámico Por eso está Deformado Y si Creo que Este programa Si encontró Muy bien Este sitio De unión Aunque La orientación No es perfecta Son estos Tres aminoácidos Los que hacen La catálisis En esta En esta proteína Está muy bonito Y vina No lo logró Encontrar bien Todavía no he probado Plants Y UCSF Dog Desde luego Tampoco Como ven Está padre Cuando si funciona Y a lo mejor Ahorita no les parece Tan padre Porque no son Todavía sus Proteínas Pero Vamos a llegar A ese punto De hecho Les había planeado Solo mostrarles Dog Pero El de Autodog FR Creo que va a valer La pena También que lo Ilustremos A lo mejor Tenemos Valer la pena Tener una sesión Especial Para eso Que sea un poquito Más larga Para que les enseñe Los dos programas Autodog FR Creo que es más fácil Que doc Así que lo podríamos Hacer primero Y hacer el último De doc En Sesión extraordinaria O algo por el estilo Como ven Luego podríamos Tener votaciones Para eso Porque ya Yo ya quiero También que empecemos A hacer sus Sus dockings Antes de que se acabe El año Porque a veces Parecería que Hacer el docking Es Más emocionante Pero el verdadero Trabajo empieza A la hora de analizarlos Para que tenga sentido Todo Y Proponer Ideas que sean Consistentes Con los resultados Bueno Pues voy a Salvar No No lo voy a salvar Creo que Eso está muy bien Y fácil De conseguir Este resultado Lo voy a hacer Con plan Y La siguiente Unión Lo prepararé Con Con Autodog FR Y la siguiente Con UCSF Slabin Por lo pronto Voy a detener Esta grabación Y creo que Acabamos Alguna pregunta Alguna cosa Que se les haya ocurrido Que yo no esté mencionando Y que haya que Y que valga la pena Que discutir Mi Y Mi Conexión se puso Medio Pero les decía Alguna cosa Que quisieran Discutir Antes de que Acabemos Por el día De hoy Disculpe doctor Vamos a ver En esta clase Cómo se hacen O con qué parámetros Comparar Los Diferentes Métodos De docking Sí Básicamente Lo hemos estado Haciendo La energética Y La Y la geometría Qué tan cerca Del sitio Que estamos buscando Logramos encontrar Los resultados Pero por ejemplo En el caso De programas Que den resultados Energéticos Muy distantes Muy dispares Como Este Como Vina O como Los otros Que dan Números Mayores A 200 Y Vina Que nada más Da menores A 12 Entonces En ese caso Cómo se haría Sí Es la gráfica Que creo que les he mostrado En alguna ocasión Donde están En cada eje Un programa distinto Y cómo está La correlación Esa sería Esa sería la manera Que yo tengo Por ahora De hacerlo Aunque También es algo Que hemos querido Mejorar Pero no No hemos llegado Muy lejos Todavía Han graduado Los estudiantes Y otros No han entrado Al posgrado Entonces Esa es la más Razonable Que tengo Hasta ahora Ok Gracias doctor Pues muy bien Entonces Si no hay más Colegas Gracias por venir Espero que Tengan una Rica comida Y que tengan Una muy buena tarde Nos vemos el miércoles Por lo menos Y a lo mejor Una sesión Les digo Una sesión extra Para que avancemos Rápido Con los últimos Dockings Y podamos empezar Ahora sí De lleno Con sus proyectos Sí Gracias doctor Muy bien Mi colega Gracias Gracias Buen fin de semana Pásenla bien Cuídense Hasta luego Igualmente Bye